Después de recibir una denuncia, parte de los afectados de un local comercial de esta comuna, comenzamos el trabajo del Situ Suceso y las primeras diligencias, logrando ubicar también testigos que aportaron antecedentes, y fue así como dimos con la ubicación de las especies que estaban en un domicilio en la calle, en la Villa Solaciente de esta comuna. Los autores materiales fueron individualizados y se está trabajando en la entidad completa de ellos, así que se informará al Ministerio Público para tramitar las órdenes de detenciones que corresponden. Es una gran cantidad de especies, la mayoría nueva, estamos hablando de 15 millones de pesos en especies recuperadas. Recibimos la denuncia, ante la denuncia, claro, se realizan las primeras diligencias, como les decía yo, el trabajo del Situ Suceso, la ubicación de personas que aportaran en este sentido, y se logra la ubicación de testigos que también contribuía a los antecedentes que ya habíamos recabado, logrando dar con el domicilio donde se encontraban, donde se... Una de las cosas que señala, ¿no es cierto?, da un lugar como referencia a donde podrían estar, lo que se conjunta con todo el trabajo que se había realizado anteriormente. Y esta casa habitación, que está destinada prácticamente a bodega, se encuentra esta gran cantidad de especies. Y los sujetos que se encontraban al interior lograron unir a través de los patios, pero se está trabajando, como les digo, en la identidad de ellos. ¿Pero están identificados? Sí, sí. ¿Cuántas personas estarían? Serían tres, tenemos una al menos identificada completamente.